¿Cómo se desarrolló el transcurso de la audiencia? En este caso, según los plazos establecidos en ley, ¿cuándo se podría remitir ya el informe para la Corte Suprema? Fíjense que me queda duda porque como él lo recibió en octubre, luego lo llevó a la Corte y luego la Corte, después de varios meses, lo regresó. Entonces, en algún momento le hicimos la consulta a él, pero nos la rechazó. Y mire, el día de hoy dijo que iba a revisar los plazos porque había sido una petición formular por nosotros. Entonces, quedaríamos pendientes de que él nos diga cómo quedan los plazos. En este caso, él también solicitó un tiempo para separarse del cargo del Instituto de Magistrados. ¿Cuándo vence este plazo? El 21 de marzo. El 21 de marzo. La segunda oportunidad porque él pidió en octubre y vencía en febrero. Y luego renovó y hasta donde pudiera haber en la Corte Suprema, vence el 21 de marzo. ¿Se podría entonces decir que antes del 21, él tendría que mandar el informe o pedir una nueva ampliación? No sé qué va a hacer él porque, de mi punto de vista, no debió pedir la ampliación, sino excusarse. En otro asunto, el embajador de Estados Unidos estuvo hoy por acá en acompañamiento a la diligencia. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esto? Bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que han venido a apoyar. Lamentablemente, no pude ver a todas las personas. Me compartieron algunas fotos que vi en receso y dentro de ellos, pues, vi al embajador y parte de su equipo de trabajo. También a personas del cuerpo diplomático y de otras delegaciones. Entonces, lo único que puedo hacer es agradecer ese apoyo, esa confianza al trabajo independiente de jueces y juezas en Guatemala. Cuando ustedes pidieron que él le explicara, básicamente, lo de los plazos y que él rechazó hacerlo, ¿qué argumento dio? No nos ha dado ningún argumento. Todo lo ha rechazado por frío o improcedente. Así lo ha dicho, exacto. Ok, y sobre las diligencias que usted pidió que se hicieran, ¿qué resolvió él? No ha resuelto aún. Dijo que iba a revisar para ver cuáles se sumaban procedentes y cuáles no. ¿Qué diligencias son estas, jueza? Bueno, pedimos que requiriera alguna documentación dentro de este antejuicio. Están señalando que no tengo competencia para conocer una parte del proceso. No obstante eso, hay una resolución de la Cámara Penal que resuelve un conflicto de competencia en el cual expresamente la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Penal, indica que la competencia para conocer de esa parte procesal que ellos tienen en discusión corresponde al filiado de mi cargo. Y entonces, recitamos una copia de la que teníamos en el expediente, pero le solicitamos que lo verificara con la Corte Suprema de Justicia. Y así también le presentamos una fotocopia simple de la de la Corte de Constitucionalidad que suspende un amparo en contra de esta y que deja firme esa resolución. Gracias. Para que no quede duda de que tengo asignada competencia para conocer ese proceso. Ya solo para finalizar, hoy el presidente de la República, Alejandro Yamatei, mencionó en una actividad pública que tenía un documento que fue otorgado por usted en el que se señala que no tiene ninguna vinculación él con el tema de José Luis Benito y los 122 millones. ¿Usted remitió algún documento al mandatario? Ningún juez puede pronunciarse en esas palabras. Sería tal vez importante que pudieran preguntarle al señor presidente, pedirle que les muestre el documento para que puedan ver el contenido exacto. Yo no puedo pronunciarme en cuanto a qué una persona tiene o no vinculaciones en el caso, sobre todo si tengo a cargo ese proceso. Muy bien. Pues, disculpe, no me quedó claro si el informe, si usted ya terminó su defensa y si después entonces ya estaría listo para enviar el informe. Sí, yo hoy concluí mis argumentos de defensa y la proposición de las diligencias que él podría pesquisar o investigar o requerir. Y estaría a la espera de ver cuáles son las diligencias que él pueda realizar o si no realiza ninguna. Ya queda criterio de él porque también el denunciante propuso declaraciones testimoniales. Entonces, pedí que pregunte si nos iban a citar para poder ejercer mi derecho de defensa, de escuchar, como una pregunta. Pero me indicaron que él tiene que analizar para ver cuáles aceptan, cuáles no o si no realiza ninguna. ¿Y si él acepta o no, eso se los notifica a ustedes o simplemente no se enteran? Nos dijo que no nos va a notificar nada. O sea, que él podría rechazarles y enviarle el mismo informe. Sí, es una decisión que le corresponde solo a él. ¿Y cuál es su siguiente paso a seguir? ¿Qué va a hacer ahora? Nosotros vamos a darle seguimiento al trabajo que el pedicidor haga. Tengo también algunas acciones legales en Trump. Hay varios amparos, varios recursos y opulsos por lo que él ha rechazado. Y ahora, precisamente el día de hoy nos notificaron un trámite de otro de los amparos que interpocicimos. Entonces, vamos a darle seguimiento para ver si la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema pues enmienda los errores procesales que hemos visto en la Cementación de la Ciencia Pública. Muy bien. Voy a dar detalles de ese amparo que fue admitido hoy. Les puedo mostrar la notificación. Gracias. Este es uno de tantos. Sí, no tengo en mente cuántos son. La semana pasada casi estuvimos presentando entre tres y cuatro escritos diarios. Entre cursos, apelaciones, reposiciones y amparos. Creo que son aproximadamente tres o cuatro amparos los que hemos presentado en este expediente. Ok. Gracias, Leña. A ustedes, gracias por estar atentos y por siempre transmitir de forma ética y objetiva las noticias. Que tengan un buen día. Gracias, señora. Gracias, señora.